Música Mi restaurante se llama Doña Gloria, aquí dentro de la Galería Alameda. Música Hoy tuvimos sopas, la sopa se llama sopa de viejas y la sopa de la huerta. Son hechas con la Che, Marta Jaramillo y la señora Ocoró. La sopa de viejas se llama porque tiene arepas de un día de antes y después se calientan. Entonces se le echan ahí a la sopa, se llama sopa de viejas, lleva sidra, lleva queso. Y la sopa de la huerta son verduras y queda muy rica y llevan pollo desmechado. Estamos aquí en la Galería Alameda, aquí en el restaurante Las Pastas, con un plato de lingüini con carne rellena de tocineta y queso mozzarella. Con una salsa napolitana. Los invito a que vengan a saborear de nuestros deliciosos platos. Este plato es un plato que nos traen los de Escobiri cosechando sabores. Este plato es una cazuela de pescado con chip de plátano, aguacate y arroz. La idea es seguir con ella, seguirla manejando en el negocio. Mi negocio se llama La Negra Rubi popularmente. Lo especial de él es el refrito del Pacífico. El pescado es un pescado especial, escorbina. Entonces lo estamos manejando lo mejor que podemos. Este es el restaurante que se llama El Sabor del Pacífico. Hoy estamos participando en el evento de Cosechando Sabores. Entonces me tocó elegir los postres. Estos postres son del Pacífico. Este es una tartara de queso en una salsa de uchubo. Y la galleta de coco. Esto lo creamos con Catalina Vella. Hoy estamos en el evento de Food Network aquí en la Alameda. Lo que estamos haciendo es fusionando a la cocina de Julia, que es una cocina criolla, lenguas, caldo y pajarilla, sobre barriga. Con el pan que nosotros estamos haciendo es un pan de masa madre, mantequilla, ingredientes de origen. Y para este evento en particular hemos desarrollado dos platos. Un montado de lengua con kale, queso parmesano, chicharrón. Y por otro lado tenemos un sanduchito de sobre barriga, criolla, con chucrut y papás. Los esperamos a todos aquí. Los invito para que degusten de lo que estamos haciendo de los platos que hoy hicimos con el Chet Jihad. Tenemos el jugoso de sobre barriga y el montado de lengua. Quiero invitar a todas las personas de aquí de Cali, de afuera, de todas las ciudades, a que vengan que la galería es lo mejor que tiene aquí Cali. La galería de Alameda es muy limpia y la gente es muy sociable. La galería de Alameda